Me voy a verlo al mago. Les pido que por favor ustedes que están desde acá... Sí, ¿qué hacemos? Controlamos. A mí me lo decían el mago cuando era chico. Sí, te lo siguen diciendo. Yo los otros días pasé cerca de tu casa... ¿El mago? Sí, ahí vive el mago. El mago. El mago va acá. Sí, el mago de la cuadra, le dicen. A mí me dicen el mago del barrio. Es verdad, porque tú vives en su barrio. ¿Y escuchaste? Sí, sí, todo el mundo. Ahí vive el mago. Vamos a chequear, la guía atento, por favor. Sí. Bueno, por favor, Carlitos Dinucci, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo andas, Carlitos? ¿Cómo te vas? Aparezco en el libro también. Estás en el libro. Bien, estamos todos. No nos salvamos. Bueno, hoy vamos a volver un poquito a la infancia. A ver. Por eso traje cartas un poco más chicas, porque tenés hijo. ¿Hijo? Sí, claro. Se llama... Lucas. Lucas. Vamos a hacer de cuenta que este número lo va a hacer Lucas. Bien. Pero no Lucas ahora, sino cuando era más chiquito. Cuando era más chiquito. Cuando era más chiquito. Bueno, yo a los chicos les suelo dar que elijan una carta. Hacé de cuenta que Lucas va a elegir, traje una baraja más chica, agárrala, revisala, mezclala. ¿Puedo agarrarla? Sí, 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 sin miedo. ¿Ya se mienta bien? Claro. Porque vamos a tratar de que Lucas, en este caso Lucas, elija... Claro, son más chiquitas para niños. Ah, muy bien. Vamos a tratar de que Lucas elija una carta, pero lo vamos a... que sea bien al azar. Al azar. Sí, a ver, por ejemplo, algunos chicos desparraman todas las cartas así boca abajo y sin mirar agarran una. Sí, sí, sí. Cosa que sea bien al azar. Fíjese, fíjese. Ahí está, esa. Esa sería la carta de Lucas. Sí. Vamos a sacar las otras para que no nos... ¿Puedo mirar yo de qué? Sí, 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 la podés mostrar también porque no, no... Ah. No hay problema. A ver. Es más, ponela ahí boca arriba para que... Ah, está bien. Sí, sí, no, no hay problema que se vea. Ocho de... ¿Cómo se llama esto? ¿Pica? Ocho de pica, sí. De pica. De pica. Bien, te cuento por qué hago esto de volver a la infancia, porque como te decía, yo le suelo dar a los chicos que elijan una carta, y creo que esa carta es un poco la carta o el número del destino del niño. A ver, a ver. ¿Sí? En este caso sería el ocho de pica, la de Luca, porque nos pusimos en el lugar de él. Traje, y te cuento qué es esto. Bárrala ahí donde trajo esto. Son todas cartas con nombres. Con nombres. Porque cada chico que yo le fui dando una carta, le puse el nombre. Ah, mira, por ejemplo. Qué trabajo que se ha tomado. Damián, que corresponde el 7 de Trébol, Hugo, Guinás, Luis, son todos nombres diferentes, porque elegí chico de Sergio, Pedro, Marcelo, 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 no lo conocí a Marcelo, no lo conocí a Marcelo, Nicolás, Lás, Jorge, Carlos. Carlos, o sea, yo cuando era chico el 7 de Corazón. Carlos, mira, Carlos. Sí, y todas, todas diferentes. Mira, Esteban, Facundo, Guido, José, Fabio, y todas cartas diferentes. Mira vos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a buscar la carta elegida por Lucas en el caso. Ah, bueno, el 8 de Pica, pero seguramente debe estar por acá. ¿Me equivocás que vamos por eso? 8 de Pica. 8 de Pica. El resto de las cartas con todos nombres diferentes las guardamos porque la magia empieza ahora, porque esto del destino es real. Lucas eligió al azar, porque vos mezclaste, diste y vuelte, y agarraste una cualquiera, eran todas cartas diferentes. Sí. Y yo, de mi carta con nombres, saqué la misma que le hizo Lucas. ¿Y cuál sería la gracia acá? Claro, la gracia está en esto, que justamente la carta 8 de Pica es la única que dice... Ah, no, bueno. Alguien le dijo. No. No, bueno, alguien le dijo. Pero usted no está atento. Yo estoy atento, pero alguien le... ¿Y en qué momento escribió el nombre? No, no sé, eso lo tienen que saber ustedes. Qué barba. Bueno. No sé. No sé cómo hace. Yo ya la verdad que... Yo ya tenés que ir al curso. Sí, ya terminamos, ya años, ya largamos el año. Para el año bueno, para el año que viene. Estamos preparando ahora todas las fiestas de fin de año. Ah, sí, bien. Estamos a full. Hay que contratar a los diluches si quieren tener un show espectacular. Gracias, gracias, Lagi. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Bueno.